los cuatro cubanos de los medias blancas arrasaron en partido contra los cachorros empujaron 13 carreras pisaron home en 10 ocasiones y batearon 11 hits liderados por grandal quien regresó de la lesión por todo lo alto con dos honrones y ocho remolques en tanto soler también disparó un cuadrangular decisivo en victoria de los bravos y julie gurriel llevó para el plato la carrera del triunfo de los astros de esto y más a continuación recuerda suscribirte y darle a la campanita el cubano yasmany grandal logró dos cuadrangulares y produjo ocho carreras en su regreso tras permanecer en la lista de los lesionados para que los medias blancas de chicago vencieran 17 por 13 a los cachorros de la misma ciudad los cachorros cuartos de su división anotaron seis veces en la primera entrada frente a dallas keuchel pero no pudieron sostenerse ante el poderoso bateo de los medias blancas el dominicano reynaldo lópez resolvió cinco innings en los que repartió siete ponches para salir victorioso un despiadado bombardeo ofensivo protagonizaron los cuatro cubanos de los medias blancas encabezados por el receptor yasmany grandal quien regresó por todo lo alto luego de su lesión los cubanos de chicago empujaron 13 carreras pisaron home en 10 ocasiones y batearon 11 hits grandal estuvo inmejorable bateando de 64 con partes honrones y un doble 8 producidas y dos anotadas sin duda impresionante el más carabanero este viernes fue la segunda ocasión en su trayectoria en las mayores que grandal remolca ocho carreras en un desafío con ello igualó el récord para un pelotero de la franquicia la primera vez que lo hizo fue el 7 de mayo de 2015 jugando con los doyers en duelo frente a los cerveceros el cubano impulsó 13 en el tercero con su primer bambinazo de la noche 12 en el quinto con su biangular y 13 en el octavo con su segundo cuadrangular para él fueron sus vuelas cercas 15 y 16 de la campaña y llegó a 46 empujadas grandal también se lució al poner out a dos rivales en intentos de robos de base el cienfueguero josé abreu tercer madera y primera base produjo dos carreras para colocarse a una de las 100 esta temporada y seguir afianzándose como líder de todas las grandes ligas pito también anotó tres veces conectó su doble número 22 recibió un pelotazo y pegó par de sencillos para compilar de 5-3 en el encuentro en 123 enfrentamientos su averaje es de 260 luis rover por su parte también batió de 5-3 y con su producción ofensiva de la jornada llegó a 100 hits en las mayores ahora acumula 101 al igual que pito el avileño pisojón en tres ocasiones se apuntó su remolque en el quinto episodio cuando llevó para el plato a tim anderson también conectó en el juego su decimocuarto doblete de la actual contienda donde promedia para 340 en 40 duelos con los medias blancas el último del cuarteto cubano de chicago joan moncada pegó un único sencillo pero le valió para impulsar par de carreras en el tercer capítulo como parte de un racimo de 8 en esa entrada lleva ahora 13 juegos consecutivos bateando de hit moncada anotó dos veces y recibió par de boletos 54 remolques y 60 anotadas acumulan la temporada y su averaje es de 262 el cubano jorge soler pegó un honrón de tres carreras que dio la ventaja a los bravos en la séptima entrada joe peterson hizo una estupenda atrapada contra la cerca para el último out y atlanta superó 6 por 5 a los gigantes de san francisco peterson calculó mal pero alcanzó la pelota con un salto contra el muro y se aferró a ella para completar el salvamento 29 de will smith una revisión de vídeo confirmó que el fildeo fue bueno así atlanta cortó a san francisco una racha de cinco triunfos en fila el habanero jorge soler había conectado dos sencillos cuando en el séptimo inning se paró en el cajón de bateo y disparó su bambinazo 19 de la campaña para poner delante a los bravos que perdían 4 por 3 con las tres carreras que remolcó llegó a 51 en la temporada soler piso jón en dos ocasiones en el juego una vez producto de su vuelo a cercas y la otra en el tercer capítulo empujado por un hit de austin riley al término de la jornada su averaje quedó en 209 el matancero guillermo heredia entró al partido como emergente en el séptimo episodio y pegó sencillo para luego anotar gracias al cuadrangular de soler posteriormente permaneció en el encuentro como jardinero central michael brankley empató la pizarra por medio de un sencillo de dos carreras en un rally de cinco anotaciones en la séptima entrada y los astros de houston remontaron para superar 5 por 4 a los rangers de texas brankley fue el sexto bateador consecutivo de los astros que se envasó en el séptimo capítulo phil matton el segundo de cinco lanzadores de houston se agenció el triunfo pese a permitir dos carreras en su único inning de trabajo ryan presley dio trámite al noveno y se atribuyó su vigésimo salvamento una carrera del racimo de cinco empujó en el séptimo el cubano julie gurriel esa anotación fue la que a la postre dio la victoria al conjunto sideral el julie batió un roletazo pero llegó a la almohadilla antes de que el tiro y evitó una doble matanza que hubiera puesto fin al episodio de esa forma se apuntó su producida 70 de la campaña también en el partido el julie pegó su doblete número 28 y marcha de líder entre los cubanos en grandes ligas en ese departamento un doblete en cuatro turnos conectó el tunero jordan álvarez cuarto madero y designado de los astros esta temporada promedia para 283 el otro cubano del equipo de houston alendiz días falló en cuatro oportunidades dos de ellas por ponche una vez se envasó por boleto por los vigilantes el pinero andy ibáñez disparó en el quinto inning su sexto bambinazo de la presente contienda con el batazo dio a texas su segunda rayita y fue para él su decimonoveno remolque dos hit conectó en total en el desafío para acumular 52 hasta la fecha y su averaje en 61 juegos es de 263 el avileño adolis garcía también por los rangers se ponchó en sus tres primeras apariciones en el plato y luego cerró su actuación de la noche con dos sencillos para 246 promedia de esta campaña shane mcclehan ganó su quinta apertura consecutiva mike sunino batió un honrón de tres carreras y los rice de tampa bade doblegaron seis por tres a los orioles de voltimore los rice han hilvanado seis triunfos y ostentan un récord de 80 y 48 el mejor de la liga americana mcclehan aceptó dos carreras y ocho hits a lo largo de seis episodios en los que recetó cuatro ponches chris masa cubrió los últimos tres innings para lograr su primer salvamento fue el villaclareño yandy díaz quinto madero y primera base quien inició la producción de carreras por tampa bay al remolcar la primera rayita como parte de un racimo de tres en el capítulo inicial luego anotó en ese mismo episodio arribó así a 42 empujadas y 52 anotadas esta campaña en total estuvo en el juego de 4-1 y en 104 partidos su averaje es de 255 el emergente víctor reyes rompió el empate mediante un honrón dentro del terreno en el octavo inning y los tigres de detroit preservaron apenas la ventaja para superar dos por una los azulejos de toronto desde 1961 ningún emergente de los tigres había conectado un cuadrangular dentro del parque que significara la ventaja ben o glibi es el otro pelotero de detroit que lo logró el 2 de junio de 1976 el dominicano josé cisnero se llevó el triunfo en el partido y su compatriota gregory soto resolvió el noveno capítulo para llegar a 16 rescates el espirituano lourdes gurriel júnior sexto madero en la alineación de los azulejos batió un sencillo en cuatro turnos en 112 duelos promedia para 269 joe musgroff lanzó pelota de tres imparables para lograr su primer juego completo desde que consiguió uno sin hit y los padres de san diego cortaron una seguidilla de cuatro derrotas al doblegar 5 por 0 a los angelinos de los ángeles musgroff finalizó su segundo partido completo con blanqueada al permitir que sólo un corredor llegara a la intermedia en el angel stadium ponchó a nueve adversarios y entregó par de boletos mantuvo bajo control a johey otani y al bateo de los ángeles equipo al que no enfrentaba desde 2017 el torpedero cubano josé iglesias por el conjunto perdedor se fue de 3-0 con un ponche y cometió dos errores a la defensa paolo espino repartió siete ponches su mayor cantidad de por vida además de batear un sencillo y anotar su primera carrera en las mayores en el duelo que los nacionales de washington ganaron 2 por 1 a los med de nueva york javier baez conectó un cuadrangular en el cuarto inning después de eso 16 bateadores de nueva york fueron retirados fue la decimonovena derrota en 25 duelos este mes para los met que comenzaron agosto como líderes de la división este de la liga nacional y ahora están ocho juegos y medio debajo de atlanta que está en la cima como emergente salió en el noveno el matancero yadier hernández por los nacionales y se ponchó tirándole hacemos ahora un paréntesis en las grandes ligas para mostrar cómo marcha la actuación de los cubanos en japón y Tommy Edman conectó un home run de dos carreras y empujó tres en total para que los cardenales de San Luis superaran 4 por 3 a los piratas de Pittsburgh. Paul Golesmith sumó tres imparables también por San Luis. G.A. Hub, pitcher ganador, mejoró a una efectividad de 2.22 en cinco aperturas con los cardenales. Alex Reyes se sobrepuso a un sencillo en el inicio del noveno y se apuntó su salvamento 29. Jan Segura aportó un sencillo cuando había un out de 11 en entrada y los Phillies de Philadelphia se impusieron 7 por 6 sobre los cascabeles de Arizona. Brad Miller empató la pizarra por medio de un home run de dos carreras en el décimo inning mientras que Bryce Harper conectó otro cuadrangular por los Phillies quienes cortaron una seguidilla de tres derrotas y ganaron por tercera ocasión en 11 compromisos. Jonathan Arauz pegó un home run de tres carreras en la octava entrada de un juego al que fue convocado de última hora por un caso positivo de COVID-19 en los medias rojas de Boston que terminaron imponiéndose 4 por 3 sobre los indios de Cleveland. Boston estaba abajo en la pizarra 3 por una y solo había conectado un hit en 7 innings antes de armar una ofensiva que significó la remontada. Eduardo Rodríguez se enfilaba a una dura derrota antes del rally decisivo y terminó llevándose el triunfo. Webb Miley lanzó pelota de 6 imparables en 7 entradas, Tyler Napwin conectó home run y los rojos de Cincinnati vencieron 6 por 0 a los Marlins de Miami. Miley ponchó a 5, regaló una base por bolas y pegó un doble productor de una carrera. El zurdo de 34 años no ha perdido desde el 19 de mayo en un lapso de 16 aperturas. Napwin consiguió 3 hits para extender su racha con imparable a 16 partidos, la más extensa que se encuentre vigente en grandes ligas. Josh Donaldson disparó un home run de dos carreras en la primera entrada y los mellizos de Minnesota en total lograron preservar la delantera para imponerse 2 por 0 sobre los cerveceros de Milwaukee. Andrew Albers, pitcher vencedor, laboró cinco innings y un tercio en lo que fue su primera apertura en las mayores en cuatro temporadas. Limitó a Milwaukee, líder de la división central de la liga americana, a tres hits y un boleto. Giancarlo Stanton conectó un home run por cuarto juego consecutivo. Aaron Yush disparó un bambinazo de tres carreras y los Yankees de Nueva York extendieron su mejor rush en casi 60 años al imponerse 8 por 2 a los atléticos de Oakland para sumar su decimotercer triunfo en fila. Jerry Cole ganó su tercera apertura consecutiva tras abanicar a 9 y conceder dos boletos en más de seis innings con pelota de seis hits y sin tolerar carreras. Alcanzó los 200 ponches por cuarta vez en su trayectoria en las mayores. C.G. Cron rompió el empate en la pizarra con un monumental home run al inicio del sexto inning y los Rockies de Colorado derrotaron 4 por 2 a los Doyers de Los Ángeles. Tras dos ponches, Cron envió un lanzamiento a 482 pies por encima del bullpen de los Doyers en el jardín izquierdo para su remolcada 30 en agosto, la mejor marca de las mayores. Todas las anotaciones de los Rockies en el encuentro fueron por vuelas cercas. Edward Olivares disparó un bambinazo de dos carreras en el inning 12, Salvador Pérez conectó un gran slam por segunda noche consecutiva y los Reales de Kansas City derrotaron 8 por 7 a los marineros de Seattle. Pérez se convirtió en el jugador 25 que batea home run con bases llenas en duelos consecutivos en la historia de la MLB. Los Reales encadenaron su tercer partido con un gran slam y están a uno de igualar el récord establecido por los padres de San Diego en 2020. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.